El Tribunal de Arbitraje Deportivo dio a conocer que han comenzado con la primera fase de la investigación sobre el caso Bayron Castillo, luego de recibir la apelación de Perú y Chile, quienes buscan eliminar a la selección de Ecuador del Mundial Qatar 2022 y una de las dos partes demandantes hacerse con el cupo. El DAS recibió las apelaciones presentadas por la Federación Peruana de Fútbol y la Federación de Chile contra la decisión dictada por la Comisión de Apelación de la FIFA. Inició el documento. Los jueces del DAS hicieron una aclaración para explicar qué es lo que pide Perú y Chile, teniendo en cuenta que ambas selecciones quieren que Ecuador sea eliminada de Qatar 2022, pero solo una podrá reemplazarlo si en caso se aprueba la apelación. La Federación Peruana de Fútbol solicita que Ecuador sea excluido de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 y sea reemplazado por Perú, que era el mejor equipo ubicado en la tabla después de Ecuador, resaltó el documento. La apelación de Chile está dirigida contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el jugador Bayron Castillo y la FIFA. Chile solicita al DAS que determine que el jugador no era elegible en los ocho partidos que disputó en las eliminatorias y que considere dichos partidos perdidos por Ecuador, lo que colocaría a Chile en la cuarta posición de las eliminatorias de Conmebol para el Mundial Qatar 2022. Al haber puesto claramente qué es lo que exige Perú y Chile, el DAS reveló que ambas federaciones solicitan que el fallo sea emitido como máximo el jueves 10 del próximo mes. Ambas apelantes solicitan al DAS que el laudo final sea dictado como muy tarde, el 10 de noviembre de 2022. Indica el documento. New York City goleó por 3 a 0 a Inter de Miami y avanzó a los cuartos de final de la MLS. El defensa de la selección peruana Alexander Callens fue titular y jugó todo el partido. El equipo de Callens eliminó de esta manera al Inter de Miami y avanzó a la siguiente ronda en la que enfrentará al Montreal.